¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central en Cable Noticias. Empezamos con toda la información. Cada vez estamos más cerca de la vacuna contra el COVID-19. Colombia cerró acuerdos con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para comenzar la vacunación en el país. Saludamos a Manuela Prieto Pérez, ella nos tiene más detalles. Manuela, buenas noches y bueno, ¿cuántas dosis van a llegar? Laura, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes, pues son en total 40 millones de dosis que llegarán a nuestro país el próximo año, 20 millones a través de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y 20 millones que se adquirieron a través de la plataforma Cobas. Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque sobre el acuerdo firmado. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición, un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. El ministro de salud, Fernando Ruiz, por su parte reveló las fechas y el plan de vacunación que se adelantará en nuestro país. En el plan, el proceso de alistamiento lo estaremos realizando durante todo el mes de enero, la vacunación masiva la estaremos iniciando en febrero y si como sucede en otros países, tenemos acceso a vacunas de prueba como han hecho otros países con un poco, un número pequeño, también estaremos iniciando en el enero procesos de de vacunación de prueba. Igualmente es importante decir que nosotros hemos hecho una estrategia que lleva ya más de cinco meses continuos de trabajo, de implementación. Con estas dosis se espera cubrir al menos al setenta por ciento de la población colombiana y con esto se generaría una inmunidad útil según los expertos. Asimismo, en la primera etapa se vacunará a los médicos, al personal de la salud, a los trabajadores de la primera línea de batalla, así como a los adultos mayores de ochenta años. Con esta buena noticia me despido. Ustedes tienen mucho más en esto.